Estoy tan triste, querido astronauta, porque es que irremediablemente se acaba el curso porque has llegado al último reto de la conquista, el planeta de la gamificación y sin duda has construido tu propia gamificación paso a paso, así que ya te falta menos porque has sembrado cada semillita hasta llegar a este planeta y vas a conseguir tener tu propia gamificación tanto si eres docente de infantil como de primaria dentro de esta metodología activa con conciencia lúdica tan necesaria entre nuestra escuela y por y para nuestro alumnado. Así que enhorabuena, solamente queda el último reto que está basado en la evaluación ya sabéis que todos los procesos educativos hay que evaluarlos y tiene dos misiones ¡Vamos al lío! ¡Que ya estamos muy cerca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!